Sí, se empezó la semana muy jodido por la derrota y por la dinámica en la que estaba en este momento, pero bueno, hemos ido consiguiendo transmitir o transformar esa impotencia de estar en esta dinámica con esa rabia que tenemos de que llegue el domingo, de poder volver a conseguir tres puntos, que es lo más importante ahora mismo, centrarnos en ese resultado positivo que necesitamos para volver a coger confianza y en ese sentido el equipo ha ido creciendo a niveles que ha ido pasando la semana y bueno, estamos convencidos y confiados en que no es un partido más, sino un partido en el que nos vamos mucho. Bueno Antonio, ¿cómo te encuentras tú y el equipo? Vemos seriedad, seriedad, mucha seriedad y ahora mismo no hay la alegría que hemos visto esta semana, ¿qué es lo que está...? Sí, es lógico al final cuando hay buenos resultados, pues la alegría se instala en cualquier lado y todo el mundo parece que es feliz, el entorno es feliz y cuando hay buenos resultados, pues bueno, la gente está jodida y creo que es lo normal, estamos todos jodidos, estamos en un momento en el que queremos que debemos dar un paso al frente, en el que debemos y queremos cambiar cuanto antes esa dinámica negativa y como he dicho, pues es que me es el momento que este fin de semana, el equipo ha entrenado muy bien, como todas las semanas, pero sobre todo, bueno, creo que sí se ve esa seriedad también es por la rabia que tenemos por dentro de que queremos cambiar la dinámica. Bueno, ¿debemos tratar este ciclo como crisis? Bueno, ya lo dices también en el principio de temporada que iba a parecer que iba todo sobre ruedas, que iba bien, que éramos capaz de ganar, que estábamos arriba de la clasificación y yo advertía de que llegaría a los malos momentos porque a todos los equipos, pues por suerte o por desgracia, le acaba llegando y bueno, pues ahora estamos en un momento complicado, no sé si crisis, no crisis y al final son momentos en la temporada en las que están más acertados o menos y ahora es el momento en el que estamos menos acertados, debemos de volver a coger la buena dinámica, hemos sido capaces de hacerlo en otro momento, pues tenemos que volver a encontrar esta nueva versión. No sé si te has dado cuenta, hombre, creo que te ha hablado, que cuando jugamos con, por ejemplo, el otro día teníamos a Rodri reforzado con Fran Rivela y en la segunda parte cuando quita a Fran, es cuando se vio a Rodri jugar, yo sé que quieres protegerlo, ¿no?, por también el ritmo de partido, la edad y todo, pero ¿crees que está más tapado de la cuenta y no se deja ver? Teníamos que darle más protagonismo a Rodri que... Bueno, creo que también son los momentos del partido, el partido, bueno, hace una parte se puso distinto a como estaba en la primera, creo que Rodri ha tenido muy buenos partidos, jugando con Lado, jugando con Fran, jugando con Javi, creo que en momentos de la temporada a Rodri se lo ha visto con un buen nivel y bueno, creo que también hace mucho que su equipo no está bien en ciertos momentos, porque él también no se encuentre cómodo en ciertos momentos, estamos buscando la manera de que Rodri se sienta cómodo, igual que Fran, que Lado, que Javi Lala, que todos los jugadores que volvamos, como he dicho antes, a volver a tener nuestra nueva versión. Sobre el Orihuela que nos cuenta, el otro día jugó su partido, no pasó del empate, un equipo que a priori tenía que estar arriba, pero que no se encuentra en esos momentos, que si no supera a los otros no adelantaría a estar la platicación. Sí, pues eso, al final, como tú dices, es un equipo de los que, bueno, cuando se dice el campeonato ya van a estar arriba, por presupuesto, porque el año pasado ya hubo un proyecto de ascenso, pues bueno, ellos en esas primeras jornadas tuvieron quizás la racha o la dinámica negativa que nosotros estamos teniendo ahora y eso les ha hecho, pues bueno, no estar ahí arriba de momento, pero que ahora sí que están en una buena dinámica, de que están en una situación de que van escalando posiciones, de que van sumando puntos y de hecho, por la última jornada, su resultado está siendo positivo. Jugaron el miércoles, que fue un empate con el Águila, al final es un equipo que está bien armado, que como he dicho antes, está en una dinámica muy positiva, tiene jugadores arriba muy dinámicos, Pitu, Rooney, Chuli, Gianconi, jugadores que aportan mucho a nivel ofensivo, que son jugadores muy dinámicos, que atacan muy bien los espacios, va a ser un partido complicado, un partido difícil, donde bueno, a nosotros no nos debe pasar la responsabilidad esa que nosotros nos tenemos que meter desde ya, de que tenemos que ir a los tres puntos y a conseguir un resultado positivo. Hemos visto que la última semana, en el último entrenamiento, con Antonio, se están caídos jugadores importantes del once y cómo nos encontramos esta semana, ¿para recuperar algunos y que alguna base? Sí, ahora mismo estamos en esa situación de que cuando la cosa no va bien, pues parece que por todos lados te llega maldad, entonces, bueno, en esa situación, perdimos a Isla García el partido del domingo pasado, claro, posiblemente tampoco llegue, tenemos la baja de Hugo, tenemos la baja de Müller, Oscar está reincorporado en su entrenamiento, tenemos una serie de jugadores que están en la enfermería ahora mismo, y bueno, es lo que hay, esto es fútbol, llegamos a los buenos momentos, tenemos a todos los jugadores disponibles, no se vea ningún lesionado, ahora pues no hemos tenido más suerte que encima que en un momento delicado, pues cuando más lesiones tenemos, los que estén disponibles, en el momento yo lo veo, están preparados, van a dar el 200% y seguro que el que sale el juego lo va a hacer genial. ¿Hemos tenido tiempo de probar el campo esta semana o tampoco? No, no hemos tenido tiempo, el campo se está recuperando, está mejor que la última semana que jugamos en casa y no hemos tenido la posibilidad de entrenar en nuestro campo porque queremos que estén en las mejores condiciones para el partido, es una de las condiciones que se están dando, pues el que haya lesionado, pues no sé si tiene algo que ver, pues el cambio de superficie, estamos entrando mucho más en el campo artificial, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, nos dejaremos de la mejor manera, el campo seguro que estará en la mejor manera de la que pueda estar y nosotros pues bueno, vamos a intentar poner todos nuestros medios para conseguir la victoria. Pues sabes que la afición de Linares es muy exigente, ¿no? Y ahora mismo parece que hay un poco de despego hacia el equipo con este, dale un mensaje para que el domingo esté apoyando aquí al equipo y que estén aquí con el equipo. Sí, es importante, es importante porque bueno, en los momentos complicados, yo lo he dicho otras veces, pues cuando el jugador y el equipo necesita de su afición, pues bueno, que el jugador esté condicionado en el campo, que no se sienta prohibido, que se sienta libre, que se sienta fuerte, que se sienta, pues que su gente le arropa en las malas decisiones que pueda tomar, en las malas decisiones que pueda tener y en ese sentido, pues bueno, que luego yo sé que pueda estar la gente más contenta o menos, que creo que esa forma de expresarlo, que sea al final del partido, si tiene que expresarlo, pero sobre todo, bueno, yo creo que lo más importante de la afición es estar en los momentos complicados, porque lo bueno es lo más fácil.